Carlos Elfino Ruiz, bueno pues ya al subir a Remi este fin de semana allí en el BlackBerry una pelea bastante difícil contra Juan Montes de Oca Sí, claro, va a ser una pelea muy complicada, muy emocionante y esperemos que nos salgamos victoriosos Carlos, ¿cuál podría ser la diferencia? porque Juan es un muchacho también que ha peleado fuera de México tú has peleado fuera de México con buenos resultados ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? pues lo que va a marcar la diferencia va a ser las ganas que tenga uno de salir victorioso la preparación que recibimos cada quien, eso es lo que va a marcar la diferencia arriba del rey Carlos, tú has ido a Argentina, ganaste un título allá, viste a Japón, te quitaron un triunfo muy válido ¿cómo ha sido tu preparación para enfrentar un rival difícil? hemos hecho buenas preparaciones, nos estamos, todo ha sido un progreso de poco a poco vamos avanzando cada vez un poco más, un poco más, nos presionamos más vamos encontrando peleadores más difíciles, pero por eso mismo buscamos sparring más difíciles preparaciones en carreras más largas, en más velocidad y hacemos unas mejores preparaciones pues tú y Joel tienen más o menos características muy parecidas, boxean con inteligencia arriba del ring, pegan arriba del ring tienen buenos momentos arriba del ring, ¿será una pelea de knockout o de decisión? pues esperemos que sea una pelea de knockout para que la gente es lo que les gusta ver esperemos que sea una pelea buena de choque, de inteligencia, donde los dos salgamos bien, pero que la gente se vaya muy contenta Carlos, del 1 al 10, ¿qué round te gusta para ganar por knockout? ¿perdón? del 1 al 10, ¿qué round te gusta para ganar por knockout? lo iremos trabajando, lo iremos trabajando poco a poco creo que en los primeros rounds va a ser muy difícil de ganar por knockout, es un peleador muy fuerte pero lo iremos trabajando, lo iremos minando y cuando se me dé la oportunidad lo voy a knockout ¿la diferencia después de tu favor puede marcar la diferencia? he peleado en pluma, me he sentido muy bien ahorita vamos en super pluma yo creo que puede ser a lo mejor un factor importante pero la preparación es lo que nos saca adelante primeramente Dios, con la preparación, todo va a salir de bien ¿cómo va tu récord Carlos? estamos ahorita a 18 peleas ganadas, dos perdidas y una empatada Carlos, el primo Ruiz, bueno y después de esto, ¿qué te platica tu tico Zavala, Raúl Mendoza, Ricardo Maldonado? ¿qué viene? ¿qué vendría algún triunfo? ahorita solamente nos estamos enfocando en la pelea queremos sacar buenos resultados ya después de la pelea platicaremos para ver qué es lo que viene muy amable, muchas gracias, suerte muchas gracias, hasta luego